La Policía Metropolitana de Tunja en coordinación con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía conmemoraron el Día Internacional de Niños y Niñas Víctimas de la Agresión por la Igualdad de los Derechos y la Protección Infantil Esta es una fecha importante, desde 1982 se conmemora todos los años esta fecha tan especial para todos que lo que queremos hacer de manera simbólica y con estas actividades, reflexionar respecto a la responsabilidad que nos asiste el compromiso que demandan nuestros niños, niñas y adolescentes para su formación la Policía Nacional encabeza de la Dirección de Protección y Servicios Especiales y la Policía Metropolitana el día de hoy aquí en el Coliseo de la Ciudad de Tunja, desarrolla un número importante de actividades lúdicas con la participación de diferentes colegios, tenemos una actividad a la cual se han integrado las autoridades municipales los diferentes establecimientos e institutos que están de alguna manera encaminados y comprometidos con la protección de nuestros niños, niños y adolescentes Los niños y niñas de diferentes instituciones educativas disfrutaron de las actividades programadas para esta celebración Me han parecido muy bonitas porque nos enseñan lo que no debemos hacer y nos han enseñado muchas cosas divertidas Presentaciones artísticas, culturales, exposición canina, entre otras actividades deleitaron a los estudiantes quienes compartieron y disfrutaron de este importante evento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!